Pensando en hacerte mil cosas Después de todo tú te pones cariñosa Haciendo en mi mente mil cosas Canta como tú te posas Lento comienzo a acercarme Con el ritmo yo, con el ritmo tú a coquetearme Poco a poco tu cuerpo confiarme De tu mente no vas a borrarme O te lo hice todo pegándote así, así, mami Y mi mente comienza a desviarse, a imaginarse Y verte como nadie Tan solo de imaginarte Todo tu cuerpo besarte En tu cuarto yo voy a darte Tan solo de imaginarte Lento yo desnudarte Besarte parte por parte En tu cuarto yo voy a darte, darte, darte Por lo oscuro, darte muy duro Perreándote rico contra el muro Te aseguro y no lo censuro Ella tiene rico ese culo Con ese furio aplaudir Lo que me quiera pedir Sentir lo mío está en el futuro Sin disimulo pa' ti Sin disimulo pa' ti Ella se quiere venir Así brincando como canguro Quedarte como nadie Tan solo de imaginarte Todo tu cuerpo besarte En tu cuarto yo voy a darte Tan solo de imaginarte Lento yo desnudarte Besarte parte por parte En tu cuarto yo voy a darte, darte, darte Yo quiero darte, darte, nena damelo Besándote todas tus partes Tu creto entre tú y yo Yo quiero darte, darte, nena damelo Yo quiero darte, besarte Baby imagínalo Y verte como nadie Tan solo de imaginarte Todo tu cuerpo besarte En tu cuarto yo voy a darte Solo de imaginarte Lento yo desnudarte Besarte parte por parte En tu cuarto yo voy a darte y darte y darte Mauricio Alonso M.A. Un cani ex y yo gelbes Un cani ex music It's the way you're in this Yo Rx2460 Es yo gelbes Mauricio Alonso Estos momentos Baby Es tu y sin mami Yeah, 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 yeah Y por lo oscuro Darte muy duro Perreándote rico contra el muro Te aseguro y no lo censuro Ella tiene rico ese culo Y por lo oscuro Darte muy duro Perreándote rico contra el muro Uh, yeah En tu cuarto yo voy a darte y darte y darte ¡Gracias! Depre tú Gracias.